Hoy, día de la atención primaria, lamentablemente no tenemos nada que celebrar. Los centros de salud y consultorios de toda España están bajo mínimos y nuestros ciudadanos no reciben un nivel de calidad adecuado es vergonzoso. Aún no nos hemos recuperado de la pandemia, faltan profesionales de todas las categorías, la espera para la consulta llega hasta los 10 días, un médico puede llegar a ver hasta 40 pacientes en una tarde y así todos los días. No hay medios, cualquier persona o paciente que vaya a un centro de salud de su barrio, de su pueblo, puede comprobarlo. Nuestros profesionales están agotados y poco reconocidos. Nuestros médicos, enfermeros, cuando salen de la facultad, prefieren trabajar en cualquier otro sitio antes que irse a un centro de salud. ¿Dónde están los fondos europeos? Nos estamos cargando la sanidad. Necesitamos más médicos de familia, más pediatras, más enfermeros, más matronas, de todas las categorías. Hay que aumentar las plazas y mejorar las condiciones laborales. Por eso, hacemos una llamada a todas las fuerzas políticas, al Ministerio de Sanidad, para impulsar un pacto nacional que refuerce la atención primaria y podamos dar a nuestros ciudadanos el nivel de asistencia que merecen.